Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 y en este caso os traigo algo muy especial que compartir con vosotros Además que ya tenemos fecha y detalles de la primera temporada, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, como ya sabéis hoy ha tenido lugar el Death Stream donde nos han comentado los detalles sobre la temporada 1 de Diablo 4 Además, desde antes de comenzar el directo, se ha activado el botín Prime de Diablo 4 que consta de una armadura de montura y dos trofeos Totalmente de regalo para aquellos usuarios de Prime que ya podéis recoger directamente desde el menú de botín en Twitch o desde la página de recompensas de Prime Volviendo al tema principal, ya tenemos fecha para la temporada número 1, la temporada de los malignos Y aprovechando este anuncio he querido hacer algo que ya hacía bastante tiempo, que llevaba pensando y que quiero compartir con vosotros La verdad que se trata de un anuncio que me hace mucha ilusión traeros ya que nunca, nunca, nunca había hecho esto con ningún juego O sea, todavía lo pienso y me parece un poco locura Y es que he decidido crear un canal enfocado exclusivamente a contenido de Diablo 4 Donde pienso subir todo relacionado sobre el juego, guías, tutoriales, consejos, reviews de todas las builds y por supuesto todas las noticias y actualizaciones El canal se llama YugoDiablo4, Yugo con tres Y, aunque ahora mismo cuando estoy grabando esto el canal tiene cero suscripciones Por lo que estoy convencido que aunque lo busquéis seguro que no va a aparecer por ningún sitio Así que os lo dejaré en un enlace tanto en la descripción de este vídeo como en el comentario fijado Si tenéis tanta ilusión como yo gente por ver la evolución del juego podéis suscribiros por allí y apoyar todo el contenido Que aunque los vídeos no se puedan monetizar no os preocupéis porque los iré subiendo con la misma o más ilusión todavía que hago aquí Y además en un nuevo formato que espero que os guste mucho Así que para aquellos que estabais preguntando Oye Yugo, últimamente está subiendo menos contenido de Diablo 4 Pues no os preocupéis porque vais a tener para dar y tomar Es más, ya mismo tenéis allí subido el resumen y análisis de la primera temporada del juego Se trata también de una manera de dar más espacio en este canal a un contenido más variado de ARPGs y MMORPGs como siempre he hecho Y aunque igualmente pueda que siga subiendo por aquí alguna cosilla de Diablo 4 Todo el contenido más centrado al juego lo encontraréis en el otro canal Simplemente espero que os haya gustado la noticia gente y todos aquellos o aquellas que decidáis acompañarme en esta nueva aventura Pues muchísimas gracias y os recibiré con los brazos abiertos Se viene nueva etapa, nuevamente gracias por el apoyo y con esto me despido Pero tan solo hasta la próxima, adiós He vuelto al infierno A por ti